Las mamás afiliadas al Sindicato de Empleados de Comercio y también quienes ya gozan del beneficio de la jubilación tuvieron su merecido festejo por el Día de la Madre. Bueno, Secretario, un día muy especial, una celebración muy especial como es el Día de las Madres para nuestras Madres Mercantiles disfrutando y celebrando su día, su noche tan especial, ¿no? Sí, realmente es un orgullo para nosotros, para la Comisión Directiva que podrán asajar a las Madres Mercantiles un año más y en esta oportunidad, en este año, lo hacemos el mismo Día de la Madre. O sea, estamos recibiendo el Día de la Madre acá en el predio que fue destinado precisamente a la Asamblea de Comercio. Así que muy satisfecho por la concurrencia, la gran concurrencia masiva de la concurrencia que hoy tuvimos acá de las Madres. Bueno, acertadísimo el día, más allá del climatológicamente hablando que fue una noche muy fresca, vamos a recordar que esto se hizo el sábado como generalmente se hacían los viernes, al otro día tenían que trabajar las Madres Mercantiles y hoy sábado a vísperas de la celebración festejando a partir de las 12 su día y ya el domingo descansando un poquito. Sí, sí, así es. Bueno, y lo más importante, poder entregarle a cada una de las Madres presentes un obsequio, parte del sindicato, ¿no es cierto?, hacer el sorteo de importantes premios y la animación y la confraternidad entre todas ellas que pueda pasar una noche agradable, festiva con su compañera de trabajo, reencontrarse con ellas y es una noche de festejo. Esto ya se va volviendo un clásico de todos los años que no solamente las Madres Mercantiles activas sino también las que son las jubiladas que nos acompañan. Sí, 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 es importante para nosotros que ellas se sientan, su sentido de pertenencia al sindicato cuando más pasan los años, más nos sentimos nosotros la necesidad de ellas una vez ya jubiladas que puedan estar junto a su premio. Bueno, como decías, ¿no?, muchos comercios que están aquí disfrutando y que ya se arman grupos y realmente de eso se trata, ¿no?, de poder disfrutar en grupo. Sí, sí, la idea es, ¿no es cierto?, que puedan reencontrarse entre ellas, entre las empleadas mercantiles y una fiesta tan importante como esta como es el Día de la Madre. Es increíble, ya estamos en la recta final del año, se viene una de las fiestas más importantes del año, es la fiesta propia de los empleados de comercio, ya me imagino que ya están trabajando en el tema. Sí, sí, tenemos intenciones de realizar la primera quincena de diciembre, bueno, estamos todos los preparativos previos, poder celebrar el Día de la Prado de Comercio porque fue el pasado 26 de septiembre y a su vez ya la despedida de año. Por último, muchas gracias por la invitación nuevamente, bueno, y un mensaje a todas las madres que confían día a día en su trabajo, que no solamente cumplen el rol de trabajar y atender un comercio, sino también el rol de ser mamá, de ser esposa, de ser madre. Sí, valoramos mucho el esfuerzo cotidiano de ellas, como bien lo pensabas vos, el doble rol, no siendo el de ama de casa, el de ser empleada de comercio. Así que un saludo fraternal en nombre de la Comisión de Día, un feliz Día de la Madre para todas ellas.